¡Qué bárbaro mi medio metro, ¿verdad? O sea, la verdad... Ahora sí, ¡qué cosita hermosa! Es que, oye, es que imagínate una persona que de repente, pues, lo único que hacía era bailar y le llega la fama y un momento viral y se vuelve medio loco. Ahora sí que el medio metro se vuelve medio loco. Medio loco. Y empieza a tener broncas con el sonido pirata. ¿Tú crees que estuvo bien eso de terminar de pleito con quien en un inicio lo lanzó? A ver, lo ideal no siempre es terminar de pleito, sin embargo, a él ya le estaba afectando y estamos viendo ahí un poco de, bueno, yo diría mucho de cinismo, de cómo hasta comentó el sueldo que le daban, ¿no? Que era un porcentaje mínimo o menor y todavía se lo cobraban en gasolinas. Que mira, una cosa es lo que uno dice y falta escuchar la otra parte también, ¿no? Porque la otra parte, los de sonido pirata también decían que medio metro se le había subido mucho la fama y que entonces ya estaba como inalcanzable, ya tenía malos tratos. Sin embargo, lo que nos dijo a nosotros en exclusiva era que, pues, lo habían tratado mal, que cobraba muy poquito y después, pues, que no tiene miedo a las demandas por parte de Florinda Mesa por ocupar el traje de, pues, del Chavo del Ocho. Y ya echando el bailón, cuando nos puso hasta bailar y todo. Ay, qué divertido, a la próxima invítanos. Sí, pero te tienes que echar todos los bailes. Claro, mira yo. ¿Sabes cuáles son? Mira, el beso y así le tienes que hacer. Beso así y después el caballito. Híjole, no coordino nada, qué vergüenza, voy a hacer un millón ahí. Beso, corazón. Ok. Beso, corazón y después el de acá, así, ese es el del caballito. Híjole, Lalo, no, yo no, no. Y ya lo peor, este, bueno, no lo peor, pero es la taquetita. Así, que es por lo que se hizo famoso, ¿no? Sí, sí, sí. A la gente le encantó. Le gusta. Y ya está listo ahora y yo quiero dar el caballito del pechazo. Y ya está listo.